Hoy, escaparemos de un pueblo maldito. Hay unos monstruos acechando afuera de nuestra casa y necesitamos escapar. Pero estos monstruos van a querer entrar por las ventanas y nosotros tenemos que impedir que eso suceda. Tendremos también que ir por el bosque para buscar partes y piezas para poder escapar de aquí. ¡Ayúdenos! ¡Estamos atrapados en este bosque! ¡Deja tu like para más videos de terror como estos! Y si no dejas tu like, recuerda que el hombre de la ventana entrará por ti. ¡Ah! Y activa la campanita para que no te pierdas uno de mis videos. ¡Suscríbete! ¿Qué esperas? Chicos, una vez he explicado el plan, ¿lo entendieron? No. Ok, lo voy a volver a explicar solo una última vez. Pues el plan es muy sencillo. Necesitamos romper cajas para buscar llaves. Esas llaves abren cofres y en esos cofres pueden haber partes de un vehículo que nos ayudará a escapar. Y también necesitamos buscar madera en los cofres. Porque cuando suenen las sirenas, tenemos que irnos para la casa y tapar las ventanas. Y el objetivo es escapar en el coche y buscar sus partes. Entonces, ¿lo entendieron? No. No entendí nada, hermano. No te voy a mentir, no entendí nada. Bueno, no pasa nada. Una vez ya... Ya expliqué el plan, ya no más. Así que es momento de irnos, muchachos, y a reparar este coche para escaparnos de este pueblo maldito. ¡Pu! No se diga más, hermano. Vámonos, vámonos, vámonos. Irnos. Es que se me ha olvidado. Ah, perfecto. Vámonos. Agüelita, te prometo que te sacaré. Te sacaré de aquí. Te sacaré, agüelita. Ahora sí. El mapa. ¿Dónde estamos? Ok, se supone que estamos aquí donde dice Kaby. Que es en medio, si no estoy mal. Vale, y el garaje queda hacia la izquierda. No, derecha. No, pero si tú miras de frente, es hacia la izquierda. Es acá, dice, mire. Y abajo dice, Kaby. ¿Dónde pone? ¡Yo no veo nada! Ay, ay, agüelita. Grande por el mapa, chico. Agüelita. Miren, 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 chicos. No, agüelita. ¿Qué es lo que la agüelita tiene aquí? ¡No! La tiene oxigenada. ¿Qué es esa madre, viejo? Bueno, agüelita, nos vamos. Nos vamos, agüelita. Recuerden, si escuchamos las sirenas, hay que escondernos en la casa. Ok, parece perfecto. Chicos, échale ganas. Afuera, afuera, afuera. Mira, aquí está el sacamento de fuego. Pero venga, venga, venga. ¡Pero que no quiero ir! ¡No quiero! ¡Ábreme la puerta! Rompemos. Hay que romper estas cosas para conseguir tablas, muchachos. Hay que conseguir tablas. ¡Mire, tengo una llave! Dice, chicos, dice, pero ¿por qué el otro se ha muerto? No, por ahí. Vale. ¿De verdad, pan? ¿Cómo lo has conseguido? Dios mío. Mira, según el mapa, estamos aquí. Dame el mapa, ¿eh? Gracias. Vale, según el mapa, estamos aquí en el capa. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo, pancara? Yo me voy a laver con eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todo se oscureció? ¿Y por qué te vas? Ay. Bueno, ¿cómo sea? ¡Dani! ¿Y Dani qué se hizo? Vale. Entonces, según el mapa, estamos aquí en el campamento. Y Dani está ahora ya corriendo. Bueno, ni modo. Adiós, nos vemos. Muchachos, espérenme. Aquí hay un cofre para abrir con la llave. Chicos. Muchachos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué le pasa, Dani? Tengo tablas. Muchachos. Watch, watch, watch. Watch lo que acabo de encontrar. Acá dice que está el garage, la cabina y la planta de poder. Acá a la izquierda. Eso es mentira. Está diseñado. Hay que ir a la planta de poder. Recuerden que necesitamos una batería para el coche, para el carro. No se llega más, papi. Abre la caja, abre la caja, abre la caja. Ahí tenemos. ¿Hay algo? Es el que te dio tablas. ¡Acabar, acabar! ¿Qué pedo? ¡Corran! ¡Adiós! ¡No tengo llave! ¡Adiós, muchachos! ¡Nos vemos! A ver. ¡Paldito! ¡Pobre Dani! ¡Ahí hay otro bicho de esos! Parece que hay monstruos de esos en el camino. Silencio, pago que no nos vean. ¡Pégate a mí para que no se hagan daño! ¡Chicos! ¡No, no es Dani! Ustedes tranquilos, pero no hay nada. ¡No hay monos en la costa! ¡Rápido, entren! ¡La planta, la planta! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Aquí está la izquierda, paga a la izquierda! ¡Voy, voy, voy! Aquí hay una caja. ¡Gallitas, gallitas para el hambre! ¡Perfecto! ¡No hay nada, paga! Falta el arma, no hay nada, carma. No hay nada. ¡Avacío! ¡No! ¡Y la batería! Necesitamos buscar la batería. A ver, a ver. A no ser de que la hayan puesto en otro lugar y no en la planta de electricidad. ¿Será? Yo creo que sí. ¡A ver, ahora vamos a ir! ¡Toma, va, para! Estamos en la... ¡Ay, voy! Estamos aquí en la cosa de energía. Abajo a la izquierda hay una chi, una chi. ¿Qué significa esto? ¡Ay, sí! Creo que es cabaña, puede ser. Creo que sí, estamos en... ¡Hay una cabaña izquierda abajo! ¡Mi mapa, ladrón! Gracias. ¡El regalo! Ahí está. ¡Cinco dólares! ¡Chavos! ¡Por acá, mire! ¡Como que gracias! Sí, mira, como que se robaron la batería, se fueron por aquí y huyeron. ¡Exacto! A lo mejor la van a ir a empeñar, hermano. Tenemos que irnos por acá, por toda la izquierda, hacia el fondo. Si no mal recuerdo. Seguro por el camino, ¿no? ¡Eh, está acá, está acá! ¡Ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¿Está acá? ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy llegando! Aquí estoy. ¡Eh, está acá, a la izquierda! ¡Ahí se ve como una cabañita! ¡Eh, chicos, he encontrado una cabaña! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para que es el explorador, hermano! ¡Ahí está! ¡Abro la puerta! ¡Órale! ¡Buenas! Pero si este es el mismo sitio de antes, ¿no? Pero si este es el mismo sitio de antes, ¿no? ¡Qué es la abuela! ¡Abuelita! ¡Yo, viejita! ¡Yo, viejita! ¡Yo, fui yo! ¡Ah, bueno! ¡Hola, señora! ¡Ay, es que somos bien brutos! ¡Para qué no era, Dani! ¡Nos perdimos nuevamente! ¡Regresamos a la cabina! ¡Tenemos que ir a la... ¡Shit, shit! ¡Ahí va por otro lado! ¡A la shield! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Por aquí! ¡Órale, Dani! ¡Encontraste el... ¡Bienvenidas al búnker! ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Pásele! ¡Uy, una llave! ¡Pásele, pásele tu papi! ¡Buenas! ¡Órale! ¡Buenas tardes, señoras! ¡Aquí está el mapa, papi! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí bien! ¡Ok, te hiciste el segundo para cerrar la cabina! ¡What? ¡No! ¡Y ahora qué hay que hacer! ¡Tubia de ácido! ¡No manches! ¡No manches, no manches! ¡No, métete, pancrab! ¡Ciérralo todo! ¡No, dice que vayamos a la cabina! ¡Pero, pancracio! ¡Que tenemos 50 segundos! ¡Panque eso vayan ustedes para allá! ¡Yo abro todo, yo abro todo! ¡Pero, vete para allá, vete para allá con él! ¡Ok, abro todos acá! ¡Ah, listo! ¡Y ya empezó a sonar las sirenas! ¡Están sonando las sirenas como en la segunda guerra mundial! ¡Oh, no! ¡No, compañero! ¡Silen, gilete! ¡Sentas a un... ¡No! ¡Flash, manches en la segunda guerra mundial! ¡Mácracio, a la derecha! ¡Córrele, córrele, 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 a la derecha! ¡Corre! ¡Si no llega Dani! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vamos, Dani, vamos! ¡Abra, abra, abra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Ok! ¡Mácracio, watcha, watcha! ¡Eh, ten esto para acá y ten esto! ¡La llave! ¡Ok! ¡Vale, 10 segundos! ¡Preparen las ventanas, muchachos! ¡Ya preparan la abuelita, hermano! ¡No tengo madera! ¡Toma, madera, toma! ¡Toma! ¡Oh, no me vienen! ¡Cuidado! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá está! ¡No vais a entrar! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué despeciado! ¡Ahí está! ¡Estoy tapando, estoy tapando! ¡Tapen, tapen! ¡Tapen! ¡Ya voy! ¡No dejen que se metan! ¡No se van a meter, Pacacio! ¡No te preocupes! ¡Ah, no están metiendo! ¡Son los bichos! ¡Se están metiendo! ¡¿Cómo le hago para reparación? ¡Ala, gente! ¡Pues con la madera! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué está pasando? ¡No tengo madera! ¡No tengo nada! ¡Son dos! ¡Pero, mira, ahí está! ¡Pero, mira, ahí está! ¡Pero, mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Tírame una madera, perro! ¡Porfa! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Es mi experiencia! ¡Mápido, cámara, y calcara! ¡Muchas gracias! ¡Vale, vale! ¡Apa, que! ¡Ya no me queda madera! ¡Saca más! ¡Saca más madera! ¡Ay, no, voy a romper la suya a la abuela! ¡Están rompiendo, están rompiendo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Por aquí, a la izquierda! ¡Oh, oh! ¡Listo! ¡Lo reparé, lo reparé! ¡Uf, uf! ¡Casi se mete, casi se mete! ¡Ya! 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 ¡Se fue el ácido! ¡Se fue la lluvia! ¡Listo! ¡Listo, listo! Ok Vale ¿Y ahora quién tiene que hacer? Vayamos al garaje, muchachos Que está aquí Cerca del campamento de fuego Y veamos qué es lo que necesita el vehículo Porque no hemos encontrado las partes Chicos, chicos Mira, acá está el campamento Acá está la zona de fuego Así es, vayamos al garaje ¿Qué? Toma, le he roto la silla a la abuela Y le he sacado esta madera Y el garaje está a la derecha ¿Qué no? Por acá, mira Por esa zona, creo ¿Encontrado? Oh, dale Lo encontramos, vale Acá está, mira ¡Otra caja! Necesitamos para el coche Las llantas ¿Qué más le falta? ¿El motor, creo? El motor, sí, sí, sí Así que Vale, vale ¡Ay, cabrón! ¡Qué ha sido eso! ¿Qué es eso? ¡What! ¡El chamu! ¡Amigo! ¡Es ravioli! ¡Córranse! ¡Párense! ¡Sepárense! ¡Huyate aquí! Amigo, ¿qué es eso? ¡Yo no sé, yo no sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vale! ¿De dónde dice water tower? ¡Water tower! ¡Allá voy! ¡No, yo no te pienso ayudar, Dani! ¡El chapuco se persigue siempre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Siempre va por Dani, amigo! ¡Sí, pobrecito, pobrecito! ¡Hola, perro! ¡Power tower! ¡Power! ¡Water tower! ¡Aquí, aquí! ¡Vale, chicos! ¡Los veo en la water tower! ¡Habien! ¡Olvídenlo! ¡Ya no los veo aquí! ¡Hay un bicho gigante! ¡Ay, cabrón! ¡Hola! ¡Pancra! ¡Óralis! ¡Quiero que morí y resucité! ¡Bueno! ¡No sé, muchachos! ¡Vi algo horrible! ¡Hay que buscar las partes del camión! ¡Chicos! ¡Se encuentra la llave del carro! ¡Dice Carkey! ¡Ya la tenemos! ¡A ver, muchachos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Intenta ponerle a ver si funciona o vas a ver! A ver. A ver. ¿No, verdad? No. Dice drop the item in the car. Vale, vale, vale. ¿Lo dropeo? Ahí. ¿Tienes que dropearlo? Sí. Creo que no, ¿eh? Pero como es la llave, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay que... No, no puede ser para el final. ...lo que son las llantas y todo lo que necesitamos. Así que hay que seguir buscando cofres, muchachos. Y cositas para ver si encontramos las partes. ¡Ay, qué bonito! Gracias, Dani. Muchas gracias. Dime que abra el cofre. Sí. A mí me gustó justo, niña. ¡Va, pero, muchachos, muchachos! ¿Qué? Vale. Tenemos que ubicarnos bien. Estamos en el garage a la derecha. Mira, hay ruinas. En las ruinas deben haber llantas o algo por ahí. ¿Por qué? De chatarra. ¿Por qué las ruinas? Pues no sé. Hay que buscar. Aquí vi en un letrero que decía ruinas. Venga, venga. Por aquí. Dice watertop. ¿Es seguro? Por aquí. No, la verdad es que no sé. Pero por aquí debe haber. Yo creo que sí. ¡Ah, cabrón! ¡A izquierda, apocracio! ¿Qué cosa que a izquierda qué pasa? ¡Está chacroso! ¡La niña es el exorcista! Dice ruinas. Ruinas. Derecho, derecho. Ruinas. Ok, derecho. Estupendo. 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 Todo recto. Lo veo, lo veo, lo veo. Llegamos, llegamos, señores. Aquí hay una. Aquí hay macro. Voy, voy, voy. Espérame. Abrimos esta caja. ¡Un cofre! Abre esto. Acá hay más, hay más, ¿eh? Voy, voy, voy. Y abrimos el cofre. ¡Abran, abran! Ok, tengo una llave. Tú tienes una llave listo para un cofre, para un cofre. Ahí está. ¡Aquí hay un cofre! ¡Aquí! A ver, a ver, si no lo abro, si no lo abro yo. ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! A ver, a ver. ¡Pen, pen! ¡Ábrelo, a ver qué nos da! A ver, lo abro. Ahí está. Trácatelas y... ¡Escuché la batería del coche, hermano! ¡La batería! ¡Te la paso, te la paso, por acaso! Vale, vale, vale. Tenemos batería y llave. Ahora, según el mapa, al lado de las ruinas, hay un campsite. Campsite, campsite. Un campamento. ¡Vale! ¡Déjame! ¡Está robando mis cosas! ¡La verdad es suelo! Vale. Entonces, por aquí es, por aquí es. Vamos, vamos todo recto, muchachos. A buscar el... ¿Qué lejos está el arma? El campsite, no. En el mapa se ve lejos, pero es cerca, es cerca. Creo que es por aquí. No sé, pero suena campana, ¿no? De hecho, creo que ya llegamos, ¿eh? Espero que sí. Lo encontramos, muchachos. Encontramos el campsite. ¿Cómo se llama esto? Yo me quedo aquí, hermano. ¡El campsite! ¡A calentarnos, a calentarnos un poquitito, hermano! Vale, aquí hay cajas. Tal vez en las cajas no hay nada. ¡No, no se pueden abrir! Están tan señadas, pancreas. Pero en cada lugar hay cofres ocultos. Así que hay que buscar bien, porque en los cofres hay partes de los vehículos. Vale. Allá al fondo estoy viendo... Estoy viendo algo más. Aquí, aquí. ¿Qué ha hecho, pan? ¿Qué ha hecho, Dani? ¿Qué ha hecho algo raro? ¡Nada! ¿Qué es eso? ¡Ahí hay un cofre! ¡Uy, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Que no viste eso! ¡No, yo no he visto nada! ¡Uy, espérate! Casi me muero el susto. Vale, hablamos. ¡Quítate! Ahí está. ¡Falto! ¿Y qué tengo? ¿Qué me dio? ¿Qué has encontrado? ¡Ah, me dio madera! ¡No, yo no quiero madera! Toma, listo. ¡Excelente! ¡Es para mí! ¡No, no, no quiero madera! ¡Eso está vacío! Vale, chicos, después de... ¿Qué pasó? ¡Ah, ya los encontré! Aquí estoy, aquí estoy. ¡Ahora, Dios! Y esto es el búnker. ¡Ajá, ahí de la izquierda! Otra vez abrimos el búnker. En el búnker había cosas, ¿eh? Ah, sí. A ver, es que yo no lo puedo ver. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Aquí hay una cosa! Acá, acá, mira, acá está la caja. Vale. ¡Abrela! ¿Qué me dio? ¿Qué hay? Madera. ¡Otra vez madera! ¡Ok, mira, mira! Acá podemos ver el mapa grande, hermano. Se supone que estamos en el búnker, que el búnker está acá, a la izquierda. Ah... Mira, nos falta ir allá arriba, donde dice Leantus, Celar, Silos. Allá arriba, nos falta ir. ¡Uy, esto es toda la parte de la derecha! Sí, sí, sí. Ahí nos falta ir, ¿eh? Ahí tenemos que ir. De seguro ahí debe haber algo. Son cuatro lugares que no hemos visitado, chicos. Así que, a ver, el búnker está aquí. Necesitamos ir por la planta de energía y de ahí a la izquierda. ¿Vale? Parece señorito, ¿eh? A ver, repítenlo, Pancra. ¡No, me voy! ¡Ey, de camino a la planta encontré esto! ¡Otra llave! ¡Al huevo! ¡Los millonarios! ¿Y Dani? No tengo ni idea. No, pobrecito. Debe estar enfermo, frío, asustado. Abuelita, tengo mucho miedo. No sé dónde están esos desgraciados. Se supone que Pacrecio y Perlman estaban en el campamento o, bueno, según, en los arbustos. Pero me dejaron solo, abuelita. Pero lo bueno es que creo que hay comida. Ah, sí, mira, tengo tantas galletas. Como la quiero, abuelita. Yo me voy a quedar aquí esperando a los chicos, al Perlman y al Pancra. Abuelita, entonces, este, me voy a quedar acá en su cuarto, si me lo permiten, ¿no? Que vienen los chicos. Rápido, rápido, rápido. What the fuck? Acabo de ver como un chacroso por la ventana. ¡Qué asco, qué asco la muñeca esa! ¡Guácala, guácala, guácala! Yo me voy a quedar aquí esperando a los chicos, mejor aquí. Perfecto, encontré la gasolina, Perlman. Pero tenemos que devolvernos a la... ¡Ay, está lloviendo! Corre, corre, por aquí. Tenemos que devolvernos. Ya tenemos la batería, la llave y ahora solo falta... ¡Ay, la gasolina! Ahora solo faltan las llantas, las ruedas, las... ¿Por dónde es? ¡Falta todo! ¡Cabin! ¡Cabin, por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Seguí rango, Pancra! ¿Dónde está Dani? ¡No lo encontramos! No tengo ni idea, se te van a dar los pistas. ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡30 segundos, 30 segundos! ¡Las sirenas, las sirenas suenan! ¡Cabin, Cabin, ¿dónde? ¡Cabin, Cabin! ¡Dalecha! ¡Ah, ah! ¡10, 20 segundos! ¡Nos vamos a morir! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡10 segundos! ¡Pásale, hermanos, pásale! ¡Se cagó de aquí! ¡Se cagó de aquí! ¡Listo! ¡Uy, no lo hay que ser aquí, Perlman! ¡Dale, perdón! ¡Dale, perdón! ¡Dale, perdón! ¡Dale, perdón! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Aquí estamos! ¡Encontramos la gasolina! ¡Eh, romper, romper! ¡Encontramos gasolina! ¡Acá están romperos! ¡Sí, tranquilos! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado a la abuelita! Eh, más o menos. Creo que ella cuidó más de mí que yo de ella. ¿Pero cuánto piezas nos faltan del coche? Creo que sí. ¡Cochas! Nos faltan las llantas, las llantas. Necesitamos la gasolina, la batería y las llantas. No, la batería ya te la di. Nada más faltaría entonces las llantas, si no estoy mal. Sí, sí, sí. ¡Deja de romper ya, perro, vete! ¡Fuera! Yo protejo a estas dos, yo protejo a estas dos, chicos. Vale, vale. ¡Fuera aquí! Aquí no están. Aquí tampoco están. Acá están, acá están. Si no, si no, si no te vas a hacer de eso, es tu manjera. Ahí una otra. Vale, vale. ¡Eh, romper eso, eso! Ahí está. ¡Uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, permiten! ¡Aquí está rompiendo! ¡Oh, oh! ¡Listo! ¡Ya! ¡No! ¡No bien, siguen! ¡Uy! ¡Apigo, está rompiendo acá este cabrón, eh! ¡Listo, listo, listo! ¡Vale, vale! ¡Aquí, aquí, a ver! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Se fueron! ¡Listo, listo! Vale. ¡What the fuck, amigo, justo! ¡Abramos el mapa! Ok. Está el garaje, el water tower, silos. Todavía no hemos encontrado ese silos y el celar. Y el liantú. Ese todavía no lo hemos encontrado. El estoraje también lo hemos encontrado. Pero están hasta arriba a la derecha, ¿no? Creo que sí. No, 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 mira, mira. Abramos acá a la puerta y lo puedes ver. Se supone que es la cabina de fuego, que es aquí, todo recto. Y luego es hasta la izquierda. Acá, mira, mira, mira. Cabina de fuego. Ajá, bueno, el campamento de fuego, que es este. A lo cual el campamento de fuego está acá. Ah, vale. Y dice que todo recto. Todo recto. Hacia la izquierda. Todo recto, o sea, pues, solo existe un camino, eh. Todo recto. ¡Oh! ¡Ah, se quemó el mapa! ¡Ay, cuidado, me lo quemas! ¡Vamos, chicos, despacito! ¡Con cuidadito! Por aquí debe haber una caja. Recuerden que siempre hay cajas cerca. Ajá, por cierto, ¿tienes llaves para la caja? Sí, tengo tres. De pancras, sí. Ah, ok. Tengo tres llaves, tengo tres llaves. Vale. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Aca está el chacarazo! ¡Venga, aquí hay algo, loco! ¡Aca está el Lian 2! Lian 2, vale. Otra llave. ¡Lian Pancra! ¡Oh, oh, oh! ¡Hamos sacado! ¡Quito, ahí está, madera! ¡Aquí, amigos! ¡Aquí! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Fíjate! ¡Ah, aléjenlo! ¡Yo me lo llevo, yo me lo llevo, Pancras! ¡Yo me lo llevo, Pancras! ¡Alejenlo! ¡Obre imbécil! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Tengo las llantas, tengo las llantas! ¡Las tiene! ¿Qué más falta, qué más falta? Creo que ya. ¡Ya nada! ¡Vámonos! ¿Dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba? ¡Ah, la planta de poder está allá! ¡Por acá, mira! ¡Y el garaje, el garaje a la izquierda! ¡Por aquí, por aquí, muchachos! ¡Ya casi! ¡Ya casi recordamos la libertad y salimos de este pueblo horrible! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Metemos esto! ¡Eh! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Metemos las llantas! ¡Ahí está! ¡Metemos la batería! ¡Listo! ¡Y ahora la llave! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Funciona, funciona! ¡Súbate, súbate, súbate! ¡Loco, súbate! ¡Ahí está perdiendo! ¡Vámonos a la caca de este siglo! ¡Vámonos! ¡Nos fuimos, muchachos! ¡Sobrevivimos! ¡Así que si ahora está aquí! ¡Sí! ¡Comenten la palabra, sobrevivientes! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Un like! ¡Un like! ¡Suscríbete al canal!